La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León adelantó que le va a dar un castigo ejemplar, y no solo un regaño o un pellizco al gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón por el desvío de recursos para la recolección de firmas que le permitieron avalar su candidatura independiente a la Presidencia de la República. El presidente de dicha comisión, Arturo Bonifacio de la Garza advirtió que el legislativo no es tapadera de nadie y en estos momentos se encuentran analizando las posibles sanciones para el Bronco y el secretario general de Gobierno, Manuel González. No va a ser una llamada de atención, ni un regaño, ni un pellizco. Va a ser un castigo ejemplar lo que va a salir del Congreso y ese es un consenso de todas las bancadas, aseguró de la Garza. La Sala Regional Especializada del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación ordenó que la sanción se aplique antes del 20 de diciembre. ¿Un servidor quiere cumplir por lo menos un mes antes? Compartió el presidente de la mencionada comisión. Indicó que actualmente se están analizando las sanciones a las que se harían acreedores los funcionarios. El Congreso no es tapadera de nadie y menos la Comisión Anticorrupción. Estableció. El emplazamiento del TEPJF se turnó a la Comisión Anticorrupción del Congreso local que tendrá que sancionar al gobernador en este periodo ordinario ya que la resolución se dio desde el 21 de junio del 2018.